Esta grabación Yo, el día de despertar y ver lo que se siente El día que respirar fue diferente a los de siempre Hasta la fecha en este pueblo nadie entiende Que aquí nadie defiende el mando como deberían Saber que organizarse cuenta como una salida Yo miro con todos los ojos, la ciudad respira La boca de los que hablen mal del mal terminarían Hay mierdas en la calle y siempre están los policías Pero qué más da, el pueblo come y tú no lo sabías Al por mayor terrore solo estás donde cambias Si compras la comida te rompen la economía Moverse, caminar en las calles no debería de costar Si apenas puedo levantarme del aire que pesa Saber que costará llevar la comida a la mesa Tener que molestarme de cosas que no interesa Como en las revistas que venden gente penopelas Ayer me dan las tres y sigo en pie Camino a casa entre la noche donde tropecé La ciudad lo ve si las luces no te tocan Es que eres parte de los olvidados de todo Mex 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 Eres parte de los olvidados de todo Mex Que no es pintar los edificios de tristeza Ni de pasar por alto que todas las piezas Estén en su lugar y guarden su esencia Si la ciudad te habla, háblale en su lengua So much a my man que no entiendo que La noche siempre se cae al amanecer Respira, boca nadas de aire con la brisa afuera El humo se queda y otro respira So much a my man que no entiendo que Soy el único que lúcido tomó esta piel Seres súbitos que mórbidos apitan en Las casas que siempre ven, los cables que dejan ver La mirada al cielo cuesta y luego te has de mantener Escribo desde el subterráneo donde varios creen Ser el number one, luego competir con él Pero nadie aquí es igual, el estado no es Y un país que vive es el que nos contiene Para atracarlo de en medio de nuestras sienes Y me pregunto ahora, ¿tienes o no tienes? Mi mente es libertad y la ciudad con quienes estoy con quienes Tienen su vida aprendiendo para dar cátedra Querer subir, alcanzar la cima más próxima Tener valores, lo de menos Si te emprendas con tu voz al por mayor de concreto Hay gente en sus venas En la calle Suena, suena, suena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video